Nosotros arrancamos con los cursos de cerrajería, ya llevamos varias temporadas con el curso este de cerrajería y realmente tiene un éxito y lo estamos reponiendo en este mes de agosto con aproximadamente 15 alumnos por tanda, dada la capacidad de máquinas que tenemos que fuimos agrandando el stock de máquinas para poderle dar una cursada mayor. Así que bueno, estamos con ese curso, estamos reponiendo también el curso de ferretería que año tras año es muy demandado por la gran salida laboral que tiene este curso, no solamente para aquellas personas que están buscando insertarse laboralmente en una ferretería, sino también para aquellas que como actividad comercial se empiezan a sumar a este mundo ferretero poniendo su propia ferretería. También tenemos un gran pedido de personal especializado en materiales de ferretería para lo que son pañoles o oficinas de compra de las empresas que muchas veces se requiere gente que tenga cierto conocimiento de los materiales que se venden en el mundo ferretero. Así que con esos dos cursos estamos reponiéndolos con muy buena aceptación año tras año y este año comenzamos con los cursos de automatismo, es algo nuevo también que en el país no se da y bueno, de la mano de profesionales estamos ya incursionando en estos cursos. Gustavo, son cursos además que rápidamente al que él que no tiene una ferretería sino que está buscando una salida laboral la consigue, son oficios clásicos y necesarios. Así es, para el ferretero conseguir personal con conocimientos de ferretería tanto de ventas como de auxiliar de ventas es muy difícil, no hay, cuesta mucho preparar a una persona con estos conocimientos y bueno, la escuela de capacitación ferretera lo que viene a hacer es cubrir ese bache de conocimientos que no se dan en otro lado, le quiero recordar que es la única escuela de ferretería que existe en Argentina y bueno, nosotros tenemos, damos los cursos para todo el país en forma online y presencial acá también en Mar del Plata para la gente local. Realmente tenemos muchas solicitudes de ferreterías pidiendo empleados, o sea que cuando arrancan los cursos ya muchos ya están en vista como para poder cubrir puestos de trabajo. Justamente relacionado a eso, ¿qué le dice el egresado cuando ya termina el curso? ¿Qué comenta? Bueno, están muy contentos, hay también gente que hace los cursos de ferretería, esto también es una cosa que no he nombrado, muchas mujeres hacen cursos de ferretería que inclusive los hacen para tener conocimientos básicos de ferretería y aplicar todos estos conocimientos en sus propios hogares, o sea que tenemos gente que hasta inclusive sin realizar una búsqueda laboral posterior, utiliza estos conocimientos para su vida cotidiana. ¿Los interesados cómo pueden inscribirse? Bueno, lo que es interesados de todo el resto del país lo puede hacer a través de la página web de cafamar.com.ar y también se pueden dirigir a la página oficial de la UCIP, la Unión del Comercio, Industria y Producción, donde se realizan las clases presenciales tanto de cerrajería, automatismo como de ferretería. Estos tres cursos se dan en el Centro de Capacitación de UCIP en el número 3030 lo pueden hacer personalmente o a través de sus redes sociales. Bueno, las expectativas son muy altas, realmente tenemos una muy buena convocatoria por parte de expositores, se nos abrió la puerta para realizar una rueda de negocios, lo que eso suma más empresas, tanto fabricantes, distribuidores de todo el país que vienen a Mar del Plata a hacer negocios, tenemos ferreteros que ya vemos que están anotados de Mendoza a Ushuaia, Córdoba, Santa Fe, realmente Salta, de todas las provincias tenemos ferreteros que van a concurrir, también sus distribuidores y esta rueda de negocios que nos apoya la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, junto con la UCIP, nos están dando una mano para poder cubrir esa necesidad que se nos venía pidiendo hace rato de incorporar una rueda de negocios a la exposición. Y bueno, la exposición ferretera, esta edición ya es un clásico en Mar del Plata, la gente viene, como te estaba diciendo recientemente, que vienen de todo el país a la exposición. El año pasado tuvimos 4.800 visitantes, más de 150 marcas, así que bueno, este año la convocatoria es similar a la del año anterior y creemos que la cantidad de visitantes va a ser superada ampliamente. Más allá del contacto entre ferretero y proveedor, con el fabricante, conocer nuevos posibles rubros de trabajo, imagino también que va a ser fundamental el diálogo y el trato entre las personas sobre la situación que están atravesando en este momento. Sí, bueno, eso en esta época tan compleja, lo que es la parte económica, reposición de productos, inflación, bueno, es algo que lo venimos trabajando día a día, o sea que realmente va a ser, esperemos que sea una exposición para disfrutarla desde otro ámbito y no para sentarnos a lamentar toda esta situación que bueno, realmente nos complica la reposición, sabemos que llegamos el día siguiente y nos encontramos con nueva lista de precios de nuestros proveedores, que bueno, que dificultan la venta y bueno, también hacen una mella muy importante en el bolsillo de los hogares que lamentablemente eso hace que vendamos menos, menos al vecino, menos al barrio, porque el vecino tiene que cumplir con la, completar la heladera, ¿no es cierto? Antes que por ahí hace algún tipo de reparación en el hogar, todo ese tipo de cosas quedan un poco relegadas para más adelante y eso, bueno, obviamente son ventas que no se traducen en los mostradores. Conseguir productos importados es cada vez más difícil. Sí, sí, más difícil, más complejo, cada vez se han hecho más complejos los sistemas de importación y aparte, bueno, de cómo aplicar los costos, ¿no? O sea, cada vez es más difícil encontrar, de armar un costo para los importadores que sea el adecuado y obviamente en toda la cadena de valor se van desvirtuando esos costos y realmente los que pagamos los platos rotos de todo este problema son los consumidores finales y los comercios minoristas. Lleva un momento en el que ya ni siquiera se sabe a cuánto hay que vender. No, no, el norte se ha perdido. Nosotros, bueno, un poco nos damos cuenta cuando se vende un producto muy rápidamente y ya piden el segundo y piden el tercero y el cuarto, y dicen, che, acá es una alarma, ¿qué pasa? ¿Estamos regalando el producto o qué es lo que sucede, no? Y bueno, lo mismo sucede cuando uno por ahí tiene algún producto que está medio frenado a la venta y no sabe si es que está fuera de los precios de mercado por alguna cuestión y bueno, hay que estar permanentemente revisando todas nuestras listas de precios para tener una buena oferta comercial como corresponde, ¿no? Así que eso se llama dispersión de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque la cadena de valor de cada comercio donde llegan sus productos viene por diferentes eslabones y bueno, si hay algún tipo de divirtuación de precios en ese eslabón hace que todo el resto de la cadena de valor que vende ese producto, esa marca, bueno, llegue distorsionado a esos mostradores.